buenos días mi gente y les traigo una nueva receta vamos a hacer un un chilito verde de jotes tengo aquí con una libra de jotes creo que será medio kilo de fotos y tengo aquí seis papas y una cebolla tengo una docena de tomatillos y 8 dientes de ajo que los voy a asar y voy a asar dos chiles jalapeños también estos van a ser asados para después licuarlos con un puño de cebollita verde y un puño de cilantro para que nos salga bien verde nuestra salsa y nos quede bien rica vamos a empezar asando los tomatillos con los acos y el chile voy a usar un cuarto de taza de aceite para frir los ejotes con las papas voy a agregar los voy a agregar los ejotes al aceite vamos a usar sal y pimienta al gusto vamos a usar sal y pimienta al gusto mientras que nuestros ejotes se van cociendo yo voy a pelar las papas ya tengo todo bien lavadito y desinfectado aquí están los ejotitos ya friéndose y les voy a agregar las papas voy a seguir las friéndose voy a seguir las friéndose voy a seguir las friéndose voy a agregarle las cebollas a las papas y a los cejotes voy a agregarle las friéndose así olha mientras ya estuvieron asados, el tomatillo, el ajo y el checho le voy a agregar la cebollita y el cilantro para molernos, licuarlos, para licuarlos, le voy a agregar 2 tazas de agua, una poquita de sal, y también voy a hacer unas 4 tazas de tortillas para acompañar nuestro guiso, sal al gusto, un poquito de sal le voy a poner ahí, aquí están ya nuestras papitas guisadas fritas, con todos los cejotes, les voy a agregar el chile, ya nada más que se cozan y ya está nuestro desayuno listo, ahora vamos a amasar nuestra masa, para hacer unas gorditas para acompañar la comida, un poquito de sal, agua la necesaria, yo tengo aquí 2 tazas y media de agua, creo que eso va a ser suficiente, muy bien, y bueno ya estuvo nuestro guisito, y mire aquí, papitas, conejotes en salsa verde, riquísimo, voy a probarlo, mire que delicia, es una tortilla gordita, para probarlo, mmm, pura tortilla está riquísima, mmm, este guiso está sabrosísimo, todo fue frito, los cejotes, la cebolla, y los cejotes, las papas y la cebolla, y los, chiles y los, y los tomatillos y el ajo asado, quedó, bien deliciosa, reparenla y verán, lo que, lo que les digo, mmm, riquísima, riquísima, muchas gracias, por, cocinando con Lupe, regalenme un like, y suscríbanse a mi canal de Youtube, y nos vemos en el siguiente video, gracias, chile, chile,